hola que tal amigos de call of duty black ops 2 bueno pues aquí les traigo un tutorial de cómo configurar las partidas privadas para los torneos de la el eje bueno pues lo primero que vamos a hacer es personalidad en entrar personalización de partidas y ahí vamos a configurar la partida bueno pues lo primero que les voy a explicar son los mapas y los modos que van a jugar ya vamos a utilizar en el mapa express van a poder jugar search and destroy o buscar y destruir en el mapa de milton van a poder jugar search and destroy o buscar y destruir en el mapa de rey van a poder jugar sex and destroy captura la bandera o hard point en este caso creo que es punto caliente punto caliente punto caliente en el mapa de slums en el mapa de slums van a jugar captur de flat hard point y nada más cualquiera de los dos pueden jugar en ese mapa en el mapa estando van a poder jugar search and destroy y captur de flat o captura la bandera también pueden jugar arpoint o punto caliente en estando bien llenen solamente van a poder jugar punto caliente o hard point como tenga en inglés o en español bueno una vez que que escojan los mapas que hayan quedado de acuerdo entre los dos equipos recuerden que el orden el orden para poder participar dependiendo de los mapas es search and destroy captura la bandera y hard point ya a ver search and destroy captura la bandera y hard point eso es el orden constructivo que tienen que jugar bueno como como es el modo de participación el modo de participación es que el equipo ganador del primer modo de juego ya elige el tercer modo en este caso se sería es el mejor de tres ya quién es el primer hosteador o el que hostea es el equipo local el equipo local siempre va a estar dado en la página quién es el equipo local y el equipo visitante es el otro el que fue invitado a la partida el equipo local bueno el equipo local es el que hostea y es el primero en elegir el mapa el primero en elegir el mapa pero todos saben que tienen que jugar en primer lugar el search and destroy lo primero que van a jugar es el hecho el destroy pero el día el primer house el primer house es el 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 local el equipo local ya sabemos que es local visitante entonces el equipo local va a ser el primer house vuelvo y repito y van a jugar en el modo search and destroy que pueden jugarlo en es en express en miltán en raid en standoff y nada más en esos cuatro mapas van a poder jugar search and destroy capturar la bandera solamente van a poder jugar en raid en slum standoff y nada más en esos tres mapas y punto caliente o hardpoint van a poder jugar en raid slum standoff y jenen correcto entonces quedamos claro en que el primer post que va a ser el primer que va a ser el equipo local va a jugar en cualquier mapa que esté autorizado a jugar search and destroy o buscar destruir para empezar y el que gane ese mapa elige el tercero si en caso llegase a llegase a ver una tercera ronda si quedaran empates por el segundo ya que el segundo el segundo mapa lo va a elegir por default el equipo visitante correcto y el segundo mapa que se va a jugar tiene que ser captura la bandera en cualquiera de los mapas sea sea raid standoff y el tercer mapa obligado tienen que jugar hardpoint pero pero este el host va a ser quien haya ganado el primer mapa o sea quien haya ganado las seis rondas en search and destroy correcto bueno ahora nos vamos a la configuración de partidas como saben el primer modo yo ya lo tengo grabado aquí les voy a enseñar el primer modo el primer modo van a jugar search and destroy no search and destroy y vamos a editar la partida bueno de aquí para desde ajustes generales hasta ajustes personalizados todos los modos de juego van a ser iguales o sea aquí yo les voy a repetir solo una vez para que los configuren en todos los modos de juego que es buscar y destruir hardpoint y capture the flap o sea search and destroy hardpoint y capture the flap buscar y destruir captura de la bandera y punto caliente correcto bueno les explico lo primero que vamos a tener lo que vamos a tener que hacer es en el límite de tiempo de buscar y destruir poner a 1.5 el límite de ronda 6 para de contar ahí nos vamos a ajustes de buscar y destruir en ajustes de buscar y destruir solo vamos a cambiar el tiempo de desactivación que es 7.5 y el cambio de bando que sea cada ronda ya y en ajustes generales que esto va para todos para ya recuerden de ajustes generales hasta clases personalizadas van para todos los mapas de juego o sea todos los mapas de juegos y todos los modos y todos los modos y todos los modos permitidos no vamos esto lo voy a explicar una vez ajustes generales solamente van a bloquear van a poner en no en elementos de mapas dinámico en espectador tercera persona no permitir conversaciones de combate no y retraso de explosivos no nada más aquí no es como ven tiene estrellita no configuran nada en daños y salud daños y salud o salud y daño en 100% regeneración normal la generación normal y fuego amigo si vamos a permitir que mi amigo me haga daño correcto correcto en clases personalizadas vamos a restringir en sus fusiles la peacekeeper en rifle de asalto la fall osw y nada más en restringir armas secundarias en pistolas la cap 40 y en lanzacohetes la shaw y la rpg la rpg perdón ya eh en restringir accesorios vamos a restringir a kimbo o a dos manos la lanzagranadas y nada más en restringir ventajas de hardline y ghost o vinedura y fantasma en restringir ventajas tres como ven en una dos no se restringe nada en una tres solo se restringe conciencia y los accesorios letales vamos a restringir la betty el c4 y la claymore en las tácticas la carga de choque y la intersección táctica y nada más bueno ya saben que de ajustes generales hasta personalizadas eso va a ser para todas las partidas yo ya no lo voy a repetir porque se va a ser largo el video y la verdad que no hay mucho tiempo bueno aquí estamos en buscar y destruir una vez que tenemos esto lo que tenemos que hacer es apretar cuadrado y guardar la partida le ponemos el eje o liga ecuatoriana como ustedes le quieran llamar y guardamos guardar y automáticamente sus partidas estarán guardadas correcto nada más bueno como ya saben ya les explique los mapas ahora vamos a explicarles el modo de juego en punto caliente miren yo tengo guardadas ya las partidas así que solamente cuando tengan que jugar lo único que entra en guardar la partida en partidas guardadas o cambiar modo de juego guardada y aquí ponen buscar y destruir o lo que sea punto caliente en este caso punto caliente que van a editar las reglas y aquí no más es lo mismo aquí le ponen 10 minutos 150 puntos ya 250 puntos 10 minutos 250 puntos dos equipos ajuste de punta caliente duración un minuto y tiempo y tiempo y tiempo de toma no ya y ahí en ajustes generales lo mismo que les explique si nada más y las clases personalizadas que es lo mismo que tienen en todas las partidas bueno este es punto caliente ahora nos vamos a capture the flap o tomar la bandera vamos a editar reglas y tenemos aquí es total de banderas verdad total de banderas tomadas el límite de tomas no límite de rondas dos rondas claro que si en caso llegaran a quedar empate se van a horas extraordinarias no eso ya lo saben automáticamente tienen un las horas extraordinarias el tiempo de evolución 30 segundos instantáneo instantáneo y nada más correcto nada más para atrás ya saben ajuste generales lo mismo aquí si en reaparición aquí si va en reaparición en reaparición va 5 segundos solamente en capture the flap en la reaparición va 5 segundos y ahí ponen si 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 no 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 en ajuste de daño ponen normal y si correcto las clases personalizadas las mismas no hay ninguna diferencia en lo que les he explicado y nada más podemos guardar ponemos el eje y ecuatoriana guardamos ya ya tenemos configurado nuestros nuestras partidas nuestras partidas o sea que ahorramos el tiempo ya el momento de que todo el equipo esté presente y el equipo rival también ya tenemos listas todas las partidas configuradas lo único que vamos a tener que hacer es cambiar los mapas dependiendo cómo queden de acuerdo ustedes dependiendo cómo cojan y todo ya tanto el equipo local como el visitante tiene que tener configuradas las partidas recuerden tener siempre la nata abierta también y otra cosa que les voy a decir que en las rachas de puntos tienen prohibido utilizar el UAV, cazador, sentinela, bcta, órbita, paquete de ayuda, UAV de respuesta y guardián todos estos que están aquí están prohibidos de su utilidad o utilización ¿verdad? este UAV, cazador, paquete de ayuda, de respuesta, guardián, sentinela y órbita bueno, yo creo que les he explicado todo hasta ahorita, no creo que se me queda nada ah ya, algo muy importante tampoco tienen que tener permitido ingresar a las partidas que están jugando para la LG tienen que tenerla encerrada y el límite de jugadores, el límite de jugadores, 8 correcto sólo 8 jugadores pueden estar en esta partida, 8 jugadores, son 4 y 4 volver y está listo nada más ahora, si ustedes quieren que suba su video, ya ya hayan grabado la partida lo único que tienen que hacer es grabar la partida y me la comparten ustedes comparten comparten la el video me agregan a este de aquí y yo se lo subo, mucho gusto, no hay problema ya lo saben, ahí ponen la partida que es y nada más y sería preferible ya que esto va a garantizar su participación, verdad va a garantizar su participación en la liga, en el campeonato que graben la partida y la pasen a mi ID para yo poder para yo poder este subirlas al canal y ponerlas en la página de la liga, verdad bueno muchachos, espero que les haya gustado este videito ya saben que la liga está para servirles y les cuento que el día viernes que se retoma esta pequeña liga sean y estén todos los clanes completos y sus equipos completos, no? bueno muchas gracias, hasta la próxima chau